Los campeones de Asia preparan el Mundial Sub-20 en la ciudad del fútbol. La selección qatarí, dirigida por un grupo de entrenadores españoles, vive unas jornadas de entrenamiento con todas las comodidades y con la hospitalidad de la Real Federación Española de Fútbol. Sí, la suerte que tienen estos chicos es que viajamos mucho, pero siempre venir a España y jugar contra la selección española, que es la mejor o una de las mejores del mundo, siempre es una motivación especial. El fútbol de formación del país árabe, en crecimiento en los últimos años, busca en Las Rozas el mejor entorno para su próxima cita, el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda. Es un honor para nosotros estar aquí y entrenar en la casa de la selección española y eso nos da un sentimiento de ser profesionales y de trabajar aquí muy bien. Las jornadas de entrenamiento se completarán con dos partidos amistosos ante la selección española de fútbol Sub-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!